Nos encontramos un nuevo día en Magnet Simulator de Roblox porque han actualizado y quería traeroslo por el canal Tenemos un nuevo huevo, tenemos también un nuevo cofre con sombreros que vamos a intentar pillar ahora mismo He estado farmeando fuera de cámara, he subido hasta los 5 millones de renacimientos de Rebirth Porque obviamente necesitaba conseguir más dinero, hasta ahora conseguía muy poco dinero Y la verdad es que con lo que cuesta el nuevo huevo se me hacía imposible Ahora veréis porque tiene un valor de un quintillón Yo tengo 33 quintillones así que no me va a dar para mucho Por otra parte han colocado un nuevo portal que se abrirá para un evento Evento que estará pues dentro de un par de días y lo tenemos justamente por aquí Por cierto, un saludo gigante a los suscriptores que estaban por aquí conmigo al inicio Y aquí tenemos el portal, ¿vale? del espacio Como veis aquí, evento del espacio y nos da pues cierta información de lo que va, digamos que a incluir este evento Tenemos una nueva zona limitada, hay portos en tokens, en dinero, huevos, bueno algún huevo limitado digamos de mascotas Que solo se podrán conseguir durante el evento Como veis cosillas que están bastante guapas así que no os preocupéis porque tendréis el evento por el canal Si apoyáis muchísimo este vídeo Entonces, os voy a enseñar ahora mismo el huevo nuevo Vamos a ir también a farmear seguramente porque me va a hacer falta para conseguir más dinero Y vamos a conseguir también los nuevos sombreros Que llevo los de estos de aquí que son como de ciervo o algo así No están mal pero obviamente los nuevos van a estar mucho más chetos Como veis un quintillón muy muy caro, ¿vale? Y en Robux obviamente ni se me ocurriría porque es que ya se les va la cabeza Entonces, ¿yo qué tengo? Como veis en mi nuevo, bueno el equipo que yo me hice Lo he mejorado un poquito, tampoco mucho porque es que de verdad que es súper caro todo Y tengo por aquí alguna shiny más Tengo dos shiny del hamster este o lo que sea, esto una cobaya, ¿no? Es que no sé muy bien qué es Es una cobaya o un hamster, no lo sé Decidme en los comentarios el que lo sepa, el crack que lo sepa Y luego por aquí también me he hecho un tigre shiny Que tiene bastante pero no podía hacer más, ¿vale? Esto de aquí pues está en modo normal porque tengo cinco Y bueno, los que ya visteis, me he quitado los shiny anteriores Porque ya empiezan a estar un poquito, un poquito peor de, digamos que de monedas y multiplicador Y nada más chicos, con todo esto vamos a comenzar Creo que vamos a empezar, vamos a empezar por los sombreros, ¿vale? Porque quiero saber cuánto dinero me queda luego No sé si voy a tener que volver a ir a farmear Porque tampoco he mirado cuánto realmente cuesta este... Ah, vale Bueno, ostras, es bastante caro, no voy a engañar Es bastante caro, a ver Diez cuatrillones Vamos a pillar unos cuantos Ahí le doy, ¿vale? Quiero sacar bastantes porque necesito hacer comparación E intentar podéis ponerme los más chetos que consigamos, ¿no? Vamos a ver, ahí está Pues no, no, no ha sido tan caro Pensaba que me costaría mucho más Vale, Viridian Chest, que yo diría que es más como rollo esmeralda, ¿verdad? Todo así en verde y tal A ver, sombreros Tenemos... Vale, todos estos de aquí Ya me han tocado ya los seis Son seis los que hay en total, así que los tenemos todos Vamos a ver por precio Setenta y siete mil Vale, setenta mil, setenta y un mil... Mira, este es el más caro Estos de aquí son los mejores, tengo tres Vale ¿Sabéis qué me interesaría? Es que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, setenta y un mil Bueno, vamos a sacar unos cuantos más Porque yo ahora tengo espacio para diez sombreros Por lo que realmente me interesa, ¿no? Digamos que tener bastantes de los más chetos A menos todo, papo Por cierto, chicos Ya sabéis que en todos los vídeos de Roblox Tenéis mi perfil de Roblox en la descripción Para uniros a mí Bueno, seguirme en partida O incluso, bueno, seguirme por Roblox Que sería lo suyo Le dais al botón de seguir y ya está A ver, eh... Ah, no, mira, tengo... Había, pues este no estaba, ¿eh? Pero si este... Mira, no me había salido este Y es peor que este No entiendo muy bien Pues mira, son siete Tengo siete diferentes Pero el macheto es este Tengo cinco Vamos a empezar a desequipar todos los que yo tenía Y equiparme los nuevos Esta mejoría, sin embargo, tampoco ha sido para tanto La de los sombreros Porque he pasado de cincuenta y pico mil A setenta y pico mil Bueno, obviamente es mejor Pero vamos, que tampoco ninguna locura Y bueno, me he colocado, digamos, los machetos ¿Vale? Los de setenta y nueve mil Y los de setenta y siete mil Y con esto Mirad ahora Madre mía Eh... Hombre, está guay porque no molesta demasiado Digamos, no se ve mucho Queda bien Queda bien Queda guapo Y nada Eh... Ahora sí que sí, con esto Tengo treinta y tres billones ¿Vale? Tengo para directamente, pues, treinta y tres mascotas De las nuevas ¿Me lo voy a gastar todo? Yo diría que sí Es que, a ver un momentito Esperaos un segundo ¿Vale? Lo siento que os mareé Pero es que quiero mirar Porque también, eh... Otra cosa que no os he comentado Es que han añadido Nuevos imanes Y mochilas Lo que ya sabéis que a mí la mochila no me interesa Porque tengo la infinita Por lo que, eh... Paso de mirar Entonces Tengo estos, ¿vale? Estos imanes son nuevos Pero como veis Son ultra caros Ya estamos hablando de De sextillones Es de verdad que una locura Y esto ya Nuevecientos quintillones Y yo tengo treinta y tres Y vamos Y me ha costado, ¿eh? Debería hacer muchos más revirs Debería intentar llegar a los diez millones Quince millones de revirs Para poder conseguir mucho más dinero Diréis ¿Y no vas a hacer un nuevo super revirs? En principio De momento no Tal vez lo haga Puede ser Sobre todo si pone en algún portal Que lo necesite, ¿no? Pero en principio No creo que vaya a hacer más Porque... Bueno Cuesta un poquillo la verdad Que volver a remontar A ver Y luego, por cierto Quiero ir a farmear Porque ya sabes Que siempre me gusta Ir a farmear con las nuevas mascotas Para ver Realmente el nivel Si es que son muchetas o no Y los nuevos sombreros Que también obviamente ayudan Entonces Vamos al lío Plas, plas, plas Por cierto Tiene un nombre parecido a Roblox Lo... Lo del nuevo huevo, digamos A ver Quiero ver el nivel de chetadismo Las que yo tengo ahora mismo Son de Noventa y pico mil Y la Shiny Ciento treinta mil A ver, estas Uff Ciento diez mil En versión normal ya, ¿eh? Ciento dieciséis mil Ciento diecinueve mil Uff Esto me gusta, ¿eh? Vale Creo que hay ¿Cuántas mascotas hay nuevas? Creo que hay seis, ¿verdad? Diría que hay seis De momento la macheta Es esta La... Ah, mira Eso es así, eso Corblox se llama No me acordaba el nombre Corblox Vale Pues, eh Vamos a escribir Voy a gastar ya todo el dinero Sinceramente Porque es que Tengo que gastarlo todo Si quiero llegar a tener ahí Un buen equipito Ahí estamos La Warlock Es nueva Pero no es macheta Y esta Esta es la macheta de todas Uff Dead Speaker Madre mía Ciento veinticinco mil O sea Casi, casi como las Shiny anteriores, ¿eh? Casi Bueno, sí Prácticamente diríamos que lo mismo Vale, chicos Pues equipazo Voy a quitarme Todas las que sean menor De... 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 Digamos De... Monedas y tal Uy, hay multiplicador No lo he visto, ¿eh? Por 760 Está bastante cheto esto también, ¿eh? Así me quedaría ahora mismo El equipo ¿Vale? Las que veis en verde Son las que tengo equipadas De las nuevas El resto, pues, son un poquito peores Así que Me voy a quedado con las Shiny anteriores Y así tenemos El equipo Fijaos Como se ven Las nuevas mascotas Esta está muy, muy guapa, ¿eh? Es como una especie de Dominus Esquelético Todo guapo ¿Lo veis? Es la macheta, lo que os digo Pero De verdad que Es súper caro O sea De verdad que muy, muy caro Pero bueno Vámonos Con todo esto A la nueva zona De un millón Y vamos a intentar Chetar Porque voy Uy, voy como que lento, ¿no? Cuando Cambio de mascotas Que me desequipo Y vuelvo a equipar mascotas Me he dado cuenta De que se buguea un poco La velocidad O sea Digamos como que vas más lento Fijaos Yo debería ir mucho más rápido De lo que voy ahora Voy súper lento, tío 120 trillones Y subiendo Realmente Puede parecer mucho Pero vais a ver Que en cuanto venda Que haga Rebirth No va a ser tanto en tokens No me va a dar demasiado Realmente tampoco sé Si me va a dar Para hacer Lo que os comentaba, ¿no? Hacer una mascota shiny De las nuevas Vamos a intentarlo A ver cuánto nos dan ahora Voy a llegar Venga, va Vamos a llegar A los 130 millones Bueno, sí Eso 130 trillones Madre mía Tú que no sé No lo que digo Y hacemos Rebirth A ver cuántos tokens Nos dan 128 129 Vamos a vender Aquí obviamente Porque nos dan el por 2 48 septillones De dinero Y a ver cuántos tokens Nos dan Plus Uh Madre mía Pues me han dado Lo que pensaba, ¿eh? Pensaba que Pensaba Que me darían unos No sé 15 17 Me han dado bastante más Esto nos va a dar Yo creo que podemos hacer una shiny, ¿eh? Vamos a comprobarlo Bueno, macho Es que no puedo ni caminar Madre mía Estoy un poco nervioso Vale, le damos Vamos a recolectar también Todo lo que podamos Voy a gastar todo el dinero De hecho Porque es que tampoco lo necesito Para nada más Vamos a gastarlo todo Ahí está Perfecto Y a ver A ver si nos da Por lo menos Mira, solo te pido una shiny ¿Sabes? Tampoco te pido dos o tres Una Con una me basta Por favor, ¿eh? A ver Mascotas Las nuevas Las tenemos por aquí Vale, de estas tengo Dos De la macheta tengo dos Así que De esta la descartamos Ocho Uy, qué poco me ha faltado esta Siete Dieciocho Mira, aquí ya tenemos una shiny Genial Ulo Aquí tenemos otra shiny de las nuevas La del El pájaro este Bueno, ya está Ah, no, me falta esta Eh, ¿y esta? Esta no estaba antes, ¿verdad? Ojo, que esta no me había salido A ver, un momento Una, dos, tres, cuatro, cinco Yo juraría que esta no me había salido Me acaba de salir ahora Porque solo tengo una Hostia, pues está guapísimo Lo que no entiendo por qué Da tampoco Bueno, no, tampoco no Sí, de hecho es la segunda macheta, ¿eh? Está guapísima esta Buah, esta en shiny tiene que petarlo Igual que la macheta Bueno, vamos a hacer La shiny que podemos hacer Bueno, las dos shiny que podemos hacer Crafteamos Tú De hecho aquí podemos hacer Dos de esta Buah, estupendísimo Dámela, papu 110.000 esta O sea, pues no es Un multiplicador por 1027 Esto sí que me interesa Multiplicador Y 170.000 esta Vale Pues pedazo de mascotas Que nos han tocado Vamos a desequipar Algunas de estas Por ejemplo De aquí Vale, desequipamos Dos, tres de estas Y equipamos las nuevas shiny Pim, pam, pum Truco, truco Dámelas Gracias Pues nada, chicos Ahora sí que sí Tenemos unas pedazos de mascotas Brutales Tres shiny De las nuevas Espero que os haya encantado Los nuevos hombros también Y nada Pues esperaremos Al evento A ver qué tal Cómo es el evento A ver si está guapo Y nada más, chicos Espero que os haya encantado Like y comentarios Agradezco un montón Por aquí me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau 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 Chau